Bienvenidos a la nueva temporada de Squad Buster chicos, si habéis accedido ya al juego verás que ahora hacer evolucionar a los personajes te permite abrir cofres estelares y hoy tenemos muchas cosas de las que hablar como bien sabéis así que vamos a empezar pues oye nos obligan a entrar en nuestro nuevo menú cofre estela que nos dice oye abre 10 cofres y obtén una ultra superior o garantizada ¿Qué ocurre? Madre mía, madre, eh, 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 where are my cofres, where are my cofres gratis Bueno habla el Samuel del futuro y es que cuando he terminado de grabar me han aparecido en la tienda los cofres gratuitos así que no me iba a ir y dejarlo para otro día pudiendo traeros esta maravillosa e increíble apertura de día 1 así que vamos allá con muchas ganas e ilusión y recordaros que nos aseguran un personaje ultra mínimo así que recordad el número de estrellitas en este caso 3 oye un super perfecto evolución maravilloso e increíble vamos al segundo cofre bueno puede que se haya bugueado, reinicio y vemos, vale por favor déjame hacer la apertura no me deja hacer la apertura chicos no me deja, hay muchos cofres que no puedo canjear nooo bueno chicos habéis visto abrir uno, el Samuel del futuro se vuelve para dejaros el vídeo de hoy y mañana hacemos la aperturita y vuelve otra vez el Samuel del futuro pero cuantos Samuel del futuro estaréis viendo hoy y es que ya han arreglado el error he grabado hoy 200 veces chicos pero vamos a abrir todos los cofres estelares para conseguirlo y ahora si os dejaré el resto del vídeo en el que diré joder que mala suerte no me sale absolutamente nada pero bueno ahí está vamos a por nuestro primer ultra bueno otro super no hay ningún problema me vienen genial oye bandidita maravilloso vamos a por el siguiente sabéis que me quedan unos 8 cofres porque antes he abierto es decir si me saliera otro sería espectacular uuuh otro super nada nada tranqui tranquilito la arquera vale lo que quiero es que me salga cualquier ultra que no sea común eso me haría muy feliz vale 3 ay se mantiene difícil se mantiene difícil vamos a darle vamos a darle un poquito más me habéis mandado ya fotos y por eso estoy grabándolo es decir el vídeo se sube en 10 minutos y estoy grabándolo aquí a presión porque me habéis mandado fotos vale un mortis en super de que os han salido varios ultra ser y yo un pringaete lo seré vale dame dame algo dame algo otro super me cago en 10 reinar que era esto sí que está muy bien esto está brutal esto está increíble pipipipipín vale pipipipín vale dame otro super otro super y el único que me interesa ese es optimum prime no me lo va a dar venga dámelo dame me quedan tres me quedan tres Pueden salir dos Dame algo, dame algo Dame algo Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro estrellas Un épico Madre mía del señor Menuda auténtica locura Menuda auténtica locura No me ha salido ningún ultimater Si bien es cierto Pero oye Madre mía del señor Qué guapo Oye, nada que nada mal Sería increíble que ya Otro, otro What the fuck La bruja épica ultra Ya está 10 de 10 Mejor juego de la historia Madre mía Doble ultra Doble ultra Y me queda una Madre mía del señor Estoy dando volteretas Estoy dando volteretas Este va a ser un cofre normalito ya Porque no podía ser todo No podía ser todo Un buen super Pero chicos Ahora de repente Pum Tengo Tengo a la bruja En ultra Y al rey royal ¿Dónde está el rey royal En ultra? Ay Dios mío Ah claro Iba a decir Tío, el rey royal No me lo han dado en ultimata Claro, no está No está La bruja sí, ¿no? La bruja sí está Ay Dios mío Brutal Chicos Brutal Ahora sí Os dejo con el resto del vídeo Ahora le echaremos un bestecillo Porque en teoría Esta semana Nos dan cofre gratis Pero sí tenemos El enerjón diario Que eso se agradece un montonazo Y Me acaban de dar tres bebés ¿Qué acaba de ocurrir aquí chicos? ¿Qué acaba de ocurrir? Muy bien Pues que ahora Chicos y chicas Ahora llega La forma Ultimate Por lo tanto Ahora nos toca Volver a recolectar Personajes De todas Las rarezas Ya no va a haber nadie Con todo maxeado Así que Preparaos Porque esto va a ser Una verdadera Odisea ¿Qué más cosas tenemos? Muy pero que muy importantes Empieza el nuevo Evento De Optimus Prime En el que tendremos Enerjón Además las cantidades Me fascina Porque son cuanto menos Aleatorias 13 31 131 113 300 31 300 13 Total Ahora le echaremos un vistacillo Pero vamos Estáis viendo que con lo que te dan gratis Ya podemos conseguir A nuestro primer personaje En su forma Bebé Optimus Prime Me parece una auténtica locura Míralo Que hermoso Y que lindura De personaje Otra cosa muy Pero que muy importante Que ha pasado es Fijaros El libro Enterito Ahora parece que va a tener El doble De niveles Esto es una verdadera Locura Y oye Para el que lo tuviera todo al máximo Pues le va a encantar Porque va a poder canjear Pues un montón de recompensas Como en mi caso Y tener en cuenta Dejaros la guardada No es worth it Porque las recompensas No se acumulan Por lo tanto Si te acumulas tu recompensa Para cualquier otro momento Te va a salir mal Yo me las voy a canjear Todas Madre mía Del señor Tenéis que estar diciendo Madre mía Que de sonido Y vámonos con los hechizos Que bueno De los hechizos No es que tenga mucho Pero está muy bien Y hemos obtenido Hemos obtenido varias Vale Cosa importante Y por lo que he querido Cajear las recompensas Chicos Porque dentro de estas recompensas Que ahora tenemos Y que madre mía Todas las recompensas Que estás viendo Como abro Estamos Aquí viendo Lo que viene a ser Nuestras primeras 20 Fichas Estelares Ahora vamos a ver Cómo funcionan Vamos a canjear El resto de recompensas Y por supuesto Nuestro elote De emoji Bien Vayamos a hablar Vayamos a ver Un poquito Todo lo que hay Como he dicho Tenemos evento Tenemos nuevo cofre Tenemos más objetivos Para cumplir Tenemos en la tienda Ofertas de Nerjón Para comprar Como siempre Que ahora después Le echaremos un vistacito Tenemos la oferta De luna llena Que eso Hablaremos A lo largo de esta semana Y ahora de nuevo La tienda Pues que tendrá Un montón de personajes Esas son las novedades De hoy Como bien sabemos Nos confirmaron O nos dijeron Que por el evento Íbamos a tener 10 cofres estelares gratis Que a lo mejor Meten a lo largo De pues esta semana O la siguiente O una vez que empiece La nueva Spooky season No dieron una fecha exacta Pero tenemos pendiente Conseguir nuestras Nuestras 10 cofres gratuitos O eso espero Pero por mi parte Te voy a abrir El primer cofre Que además funciona Como si fuera un cofrecito Mira Da una vuelta Da otra vuelta Da otra vuelta Da otra vuelta ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale parece que Creo que cada brillito Bueno no he entendido Muy bien Pero le he tenido Que dar muchas vueltitas Y fijaros 20 me acaban de dar Un león super Que creo que es El segundo león super Que tenemos Me parece una cosa Bastante bruta Eh perdón Que me he equivocado Porque ahora pues Ahí tenemos al león Vale Una cosa muy importante Que estuvimos hablando Es que como estáis viendo Me ha costado El primer cofre 20 El segundo Ya no va a costar 20 Porque de verdad Que nos regalaran Por 20 personajes No tendría gracia Entonces Ahora cuesta 50 ¿Cómo funciona el tema De conseguir Como estuvimos viendo En los vídeos anteriores? Evolucionar a un bebé Como en este caso Greg Me da 10 puntitos Estelares Si me voy a un personaje Por ejemplo Que lo tenga Vamos a ver si tengo Alguno pendiente Por aquí evolucionar A una fase Un poquito más avanzada Que va a ser que Que no creo yo Vamos a buscar por aquí Mira vamos a coger Este por ejemplo Esta bandida Que me ha dado 10 Y ahora evolucionar De clásica A super Me va a dar 20 En este caso No tengo ninguna Para evolucionar De super a ultra Así que pues voy a coger A el leoncito Y lo voy a evolucionar ¿Qué es lo que va a ocurrir? Por supuesto Vamos a tener Otro cofre estelar Que vamos a abrir Con mucho tesón Pi 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 Perfecto Nada Otro super Creo parece ser Vamos a ver Que me sale Efectivamente Otro bo En super Y ahora el coste Pasa a 100 Es decir Y así va a ir Sucesivamente Hasta que cueste 500 Una cosa muy importante Y te lo indica Abajo Es decir Te lo indica Ahí abajo Es que La cantidad de cofres Que te indica Va reduciéndose Conforme abres cofres Y al llegar a cero Te va a salir Una ultra asegurada Así que oye Puede que tengamos Que hacer una aperturita Bien pronto ¿No? Vamos a quitar El iconito por aquí Que me ha salido aquí Una señorita Shelly Y también muy Pero que muy importante Vámonos aquí Al libro de mods Si mal no me equivoco Deberíamos tener Por aquí Vale Pues parece que El mod De bots No aparece Curioso Cuanto menos Vale Quiero enseñaros Un poco Como va a funcionar El modo de Enerjom Que es el modo Muy importante Chicos De verdad Muy importante El evento Suro dura Y lo estáis viendo 6 días Y 21 segundos 6 días Y 21 segundos 6 días Y 21 Horas Y cuando se acabe No se sabe Cómo se va a poder Conseguir el personaje Muy importante No la liemos Por favor Que después me decís Samuel No lo he podido conseguir Así que ahora vamos a echar Unas partiditas Para que veáis Cómo va Voy a canjear Estas recompensitas Por aquí Para que las partidas Todavía sean más fructíferas Esto por acá Esto por acá Os abro otro cofrecito Porque os lo merecéis Por ser Lunes Que es maravilloso E increíble Perfecto Y el multiplicador De 4 Vale En teoría Y ahora vamos a ver Si es un fail o no Cuando ahora le demos A jugar No debería Salir en cualquier modo El modo de Enerjón Es decir Que nos salga Enerjones En las partidas No sé Con qué porcentaje Sale el mod Eso sí que lo Ignoro Fuertemente Veamos Costa carroñera Y árboles gigantes Es decir Enerjón No ha aparecido Por aquí Bueno Enerjón Es la energía Pero el robot No ha aparecido Por aquí Así que vamos a echar Una partida Totalmente normal A ver lo que ocurre Fijaros Hemos empezado la partida Creo que me han salido Dos cubos Pero vale Pues me ha contado después No hay ningún problema Entonces En cualquier modo Vamos a recolectar Materiales Igual que Exactamente Lo otro Matar enemigos Parece que no da Al menos Esa es la impresión Que me da Abrir cofres Sí da Sí Sí que da Enerjones Así que Parece que Abrir cofres Deberá ser Nuestro objetivo De vida Perfecto Pues vamos a irnos Al centro Y ver Pues realmente Cuántos Porque abrir cofres Ahora entiendo Que te digan Oye pues 300 Porque si te van a dar Uno cada vez Que abras un cofre Pues está muy Pero que muy bien No te voy a engañar Que yo lo veo Lo veo bastante aceptable Además Creo que vencer jefes También te va a dar Enerjón Ahora lo vamos a comprobar Voy a intentar Quitarle a este El turbito Vamos a Vamos a matar a este Y además Ahora lo vais a ver Se han mejorado Algunas cosas De la interfaz Es decir Oye 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 Ahora A ver si abrimos Un cofre Fijaros Bueno pues no Podéis fijar Bueno pues no Os podéis fijar Cuando salga Un personaje Que ya tenéis Se va a iluminar Su lado Que eso Bueno es una tontería Pero ahí está Esa tontería Oye Yorkix ¿Qué tal? ¿Cómo estás compañero? ¿Qué tal? Sí, sí Vale Yorkix Que ha muerto No nos dan Enerjón Me da igual Vamos a intentar Matar a este Cofre gigante A ver que nos dan Vamos por aquí Fijaros Ahora se ilumina Como de un color Rosado Pero este señor ¿Qué? Este señor Que me quiere quitar A mis víctimas ¿Qué? Vale No nos ha salido Enerjón tampoco Por aquí Parece que está Centrado únicamente En abrir Cofres Cuanto menos Curioso Vamos a atacar Por aquí Ya me podrían Dar también Foto 20 Por Ay mira los iconitos Que salen cuando matas A alguien No me había fijado Miradlo Sale un iconito De como una calavera Oye también está muy bien Para que tengas ahí Contexto de lo que está ocurriendo Me parece Me parece Graciosete Seguimos recolectando A ver Es cierto que no se recolecta Más En un minuto Bueno casi dos minutos Hemos recolectado 20 Enerjones Que creo que está Cuanto menos Aceptable Vamos a lanzar por aquí Las torretitas Vamos a matar por aquí A más Y yo voy a seguir Farmeando Árboles gigantes Porque bueno Estamos echando Una partida De Enerjones Pero tampoco Queremos Perder ¿No? Entonces Voy a dejar que este cofre Se abra por aquí Vamos a pegarnos Por acá Voy a abrir Este Me va a salir una pam Que al pam pam Y al vino vino Eso siempre Entonces Vamos a seguir abriendo cofres Yo creo que es nuestro objetivo de vida Abrir cofres para Enerjón A ver si este cofre sale Perfectísimo Pillamos la siguiente pam Que nos dé más Enerjones Vamos a utilizar Varias curaciones por aquí Para que no nos afecten Absolutamente nada Este tío que puede que nos intente robar Nada Pero que no nos den enemigos A ver Entiendo que en el modo de En el modo de Del robot Que me habéis dicho Que no es un Decepticon Además me habéis dicho Samuel No es un Decepticon Y he dicho Hay nuevos malos en la aventura Y yo sin conocerlo Entonces Mira, 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 mira Ostia Este ha sufrido Pero bueno El objetivo de las partidas al final Veo que se centra ahora más En que puedas abrir cofres Que eso está muy bien No me voy a enfrentar a esta gente todavía Porque no tengo tantas fusiones Y yo quiero seguir abriendo Ostia Que tiene 150 Sely Perfecto Me quiero ir Me quiero ir Vale, vale, vale Perfecto Que voy muy bien Vamos a evolucionar esto Que también está muy bien Y seguimos abriendo Mira, ahora tengo 150 hechizos de invisibilidad ¿Por qué? Pues no lo sé No tengo ni idea Supongo que también por los golpes Entonces Como ahora soy súper mega invisible Voy a volverme a volver invisible Te voy a lanzar una bomba aquí Perfecto Y mantenemos el primer puesto En el que vamos a ver también Los nuevos premios Vale, vamos a pillarnos Pillarlos en el Jones Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vale, primera partida Que hemos echado Recolectando en el Jones Que está muy bien Además, primer puestecito Ahí 1.200 puntacos Hostia Es basto Es basto Que en la primera partida Que quedes bien Te den 1.200 En el Punto De camino Claro Y ahora que no tengo ultra Los cofres Cuádruples Chicos Son 40 Puntacos Estelares Buah Están muy bien Fijaros Aquí tengo Literalmente 40 Puntacos Estelares Me parece súper top Me parece bastante Bastante guapardo Mira, de hecho Hemos recolectado La cantidad necesaria Para reclamar La siguiente recompensita Que en este caso Sería Un cofre normal Bueno Un cofre súper grande Que no sé Qué nos dará Pero mira 13 13 veas Y sabemos que en el siguiente Que ya se cuesta un poquito más 131 Pues nos van a dar más Si bien es cierto Chicos Hay que abrir como 1, 2, 3, 4, 5 Más Para tenerlo Para tenerlo todo Porque los demás Son emotes exclusivos Entonces Si no quieres tener los emotes Es cierto Que bueno Tendrás que conseguir Unos 1.200 1.200 cubitos En esta semana Si lo quieres tener todo Ya sí que te costará Un poquito más ¿No? Pero me ha parecido Realmente bruto La sinergia Que tienes ahora De los puntos Estelares Con abrir cofre Lo digo Muy pero que muy En serio Y ahora abrir Abrir será mucho más Emocionante Sin lugar a duda Cosas que quedamos Pendientes De poder ver Chicos Como sabéis Van a sacar Varias skins De las cuales Todavía No tenemos noticias Eso es una Realidad Realidosa Por supuesto Código Benihub Voy Voy ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Lima Limón No Bueno Código Lima Limón Todavía No es real Pero Podéis utilizar El código Benihub Mientras tanto El tema Es que faltan Por saber Cuando van a introducir Las ofertas Robóticas Que tengo muchas ganas De verla Y en partida Seguro que se ven Brutal Entonces Muy importante Aquí podéis conseguir Quinientas Es decir Te dan Cincuenta Por diez Pues quinientas ¿No? Es decir Te dan un buen Empuje Y aquí Comprándola Te darán Doscientos Así que Veremos Si merecen la pena Ya que Tenemos Esta semana Y la que viene Tenemos la oferta De Max También Como he comentado Antes Que quiero hablarla En un vídeo especial Porque ha creado Algo de controversia Aunque ahora creo Que con los puntos Estelares Podemos hacer Una aperturita Bien fres Bastante fresca Y con los cambios Del libro Y demás Yo diría que empezamos El lunes Con bastante potencia A la hora de ver Cómo funciona Un poquito Las diferentes cosas Nos faltan cosas Por saber Es decir No sé dónde está El mod Entiendo que el mod Puede salir En cualquier momento O al menos Así lo quiero entender El tema De Claro Del señor Optimus Prime Voy a esperarme 15 segundos Porque si sale Optimus Prime Lo podemos probar en partida Pero oye Ya nos han dado Bastante contenido Para el lunes Seguramente Durante esta semana Irán metiendo cosas No sé Si las ofertas Van a salir Sueltas Los Transformers Porque yo preferiría Que me cuesten 20 euros O 30 euros Entiendo que ustedes no Lo entiendo perfectamente Pero que me cuesten 20 o 30 euros Y me vengan todas juntas Eso estaría Muy pero que muy bien Vale No me ha salido Optimus Prime Pero quiero darle A ver si sale El modo de El robot Que por lo que veo No está metido Me da la sensación Me da la sensación Bueno Aunque no esté Aunque no esté Yo diré que no me voy a quejar De hecho esta partida Ya de regalo Porque ya os he informado De todo El que se quiera quedar aquí Es bienvenido A charlar conmigo Como digo siempre En la sala del tiempo Donde un día real Aquí es un año De entrenamiento Canción De personas viejas ¿No? Samuel pelate Te prometo que me pelo En un par de días Os lo prometo 100% A propósito Si has llegado hasta aquí Te lo voy a decir Muchos de ustedes Me habéis ya felicitado Por llegar a los 50.000 subs La verdad Estoy muy contento Estoy muy 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 contento Pero No os puedo decir nada Hasta que Pase algo Así que Muy atentos Entre esta semana Y la que viene Porque bueno Tendremos que Tendremos que hablar De ciertas cositas Pronto Prontito Bien Me voy a mover Mi objetivo de esta partida Más que quedar primero Que también Será farmear Mira Alberto ¿Qué tal Alberto? Alberto Me has intentado hacer la 3-14 Ha sido una buena jugada De tu parte Alberti Bueno Albertito casi me la lía Parece que Albertito Es un player Ya concienzudo En el game Y yo que no tengo Mucho material No voy a poder recolectar Mucho energión Si no me pongo las pilas Voy noveno La peña Con los mercaderes Farmeando Como si no hubiera mañana Bueno Y encima No mato al cofrecito Si es que Eh 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 Me cago Digo voy a por ti Con la cara de esta parte He cogido el duende Por presión He cogido el duende Por presión El tío ha venido Y ha dicho Los fulminos Los fulminos Es mío Vale Eh Bueno Que malo que soy A ver si el duende Si el duende Pues no sé lo que quiero ahora Bum Dame un mercader evolucionado Aunque sea Para que aguante Un poquitito más La verdad Porque He tenido miedo Vale Albert sigue Sigue dando De las suyas Además Además tiene personajes En ultra Entonces No sé si es un bot o no Pero mete El señor Albert Mete presión Os lo digo El señor Albert Me está metiendo presión Y yo lo que quiero Farmear mis energiones Con toda mi felicidad Vale De aquí Que queremos Shelly Vamos Nos ha cogido Los curanderas Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Es que La vida No se puede Tener todo No No sé qué No galletas No me acuerdo Cómo era el chiste Pero era una cosa así Vale Perfecto Nos venimos por aquí Coge a Dinamite Coge a Dinamite Coge a Dinamite Un Dinamite Oh Mortis Pero Mortis Travieso En forma fusión No me quejaré No me quejaré Fuera Vale Vamos a intentar Cazar algún monstruito Grande Perfecto Gracias Mortis Eres mi padre Papá Vale Vamos a matar Todos los que tenemos Por aquí Cuidadito con Alberto Que Alberto le sabe cosas Vamos noveno Pero Pero El diablo Madre mía El diablo Vale Vale No hay ningún problema Tengo dos fusiones Acaban de matar al jefe peligroso Perfecto Vale Chicos Esta puede ser nuestra única opción De remontar Puede ser nuestra única opción Sorprender con este hechizo Cuando vengan a por nosotros Puede ser la clave De nuestra única Y exclusiva victoria Recordadlo Recordad como De décimo Puedo no quedar décimo Pero lo veo Lo veo complicado Lo veo chungo Lo veo difícil Vale Vale Cuidadito Ahora 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 Vamos Vamos Sigue Vamos Vamos Dios mío de mi corazón Quinto Quinto Bueno hemos hecho una micro remontadita Micro porque es pequeña O de un tamaño muy aceptable 36 segundos Vale Estoy empatado contra alguien No sé como se llama Pero estoy empatado contra alguien Yo que quería mis cubos de energión Y me tienen aquí Bajo Bajo presión Vale Cuarto lugar Cuarto lugar Cuidadito por aquí Cuidadito por allá Ja 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 Vale Le pego ahí Le pego ahí A ver si lo destruyo Cómo se mueve Cómo se mueve Pero y este pavo Este pavo Ay me acabo de hacer la 3-14 Y acabo de quedar séptimo por perder el tiempo Perfecto Justamente como a mí me gusta Vale No puedo Me la va a hacer Me la va a hacer Perfecto Me la hace Me la hace Hay que pegarse Hay que pegarse Hay que pegarse Hay que pegarse Que el cadres llevaba Madre mía Puede ser la peor partida Jamás existente Aunque creo que aquí Todos éramos jugadores Oye aquí ya te pone Cómo avanzas Que está muy bien Como guiñito Está gracioso Aquí hay un problema No me gusta pagar la gracha Porque son 5.000 Pero La tengo que pagar Por el único y mero hecho De que El cofre era triple Mira 3 Qué desastre Madre mía Qué desastre Bueno chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Empieza la nueva actualización Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye